¿Qué es la industria del camarón? En el Golfo de México sobre todo y también en el Pacífico, pero déjeme decirle que al parecer está amenazada esa industria camaronera de pesca en la República Mexicana. Y por eso tenemos hoy la oportunidad de platicar con el senador Francisco Salvador López Brito, que es presidente de la Comisión de Pesca en la Cámara de Senadores. Él es del Partido Acción Nacional y también representante de su estado, Sinaloa. Señor senador, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Muy buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación a participar en tu programa Voces de la Tarde. Un saludo muy afectuoso a todo tu gran auditorio y a tus órdenes. Nos escuchan en toda la República Mexicana, señor senador. Quisiera comentarte que desde Baja California hasta el sur de la República, inclusive pasamos fronteras. Y este tema yo siento que es de importancia fundamental. ¿Qué está sucediendo con la industria del camarón en México, con los pescadores? ¿Cómo están siendo afectados con esta plaga que al parecer viene de Australia? Sí, mira. Efectivamente, como tú ya comentabas, el camarón es prácticamente el producto más importante del mar. Que pues es utilizado en las mesas de los mexicanos. Y desde luego a nivel mundial por su alto contenido, tanto nutricional como proteico, en sabor, es preferido pues a nivel mundial. Aquí en México somos el sexto, ocupamos el sexto lugar en producción a nivel mundial. Nuestra producción, por ejemplo, el año 2012 llegó a 161 mil toneladas. Esto pues es una cifra muy importante, pero lo más importante, fíjate que no es el camarón, digamos, el de captura, el silvestre, el que tiene mayor producción o volumen, es el camarón de granja. De estos 161 mil, casi 100 mil toneladas, estamos hablando de casi las dos terceras partes, vienen de camarón de granja, obtenido por lo que es la actividad productiva en granjas. Y estas granjas, en su mayor parte, se encuentran en el noroeste de México, es decir, en los estados de Sonora, de Sinaloa y de Nayarit. De 1.382 granjas que hay en el país de camarón, 1.267 se encuentran en esta región, y constituye el 84% de la producción nacional, que tiene un valor de casi 6 mil millones de pesos. Entonces ahorita está pasando esta, pues diríamos, esta actividad, este sector, el sector acuícola, el camarón de granja, está pasando por una situación muy seria, muy grave, ya que todo parece indicar que estamos frente a una infección, que nuestras autoridades sanitarias aún todavía no dan con el clavo de cuál es el germen causal, pero todo indica que puede ser bacteriano, puede ser viral, y que ataca a la poslarva del camarón, muy joven, en etapas de los primeros 30 días, cuando tiene alrededor de 2 gramos. Pero esto está causando una grave mortandad en las granjas, estamos hablando ya a estas alturas, entre alrededor del 80% de la producción de este año, está ya inutilizado, porque ya causó la muerte este germen. ¿Qué querría decir esto? Que nos va a bajar la producción del camarón, principalmente en las granjas de producción, ¿cómo se les llama? Acuícolas, ¿no? Sí, granjas acuícolas, sí. ¿Dónde? Definitivamente nos baja la producción, Eduardo. Esto viene a constituir un encarecimiento en el costo del camarón. Sí, porque va a haber falta de producción y la demanda se mantiene, nos va a subir el precio, ¿no? El camarón, ¿eh? Desde luego que tenemos el camarón, el camarón silvestre. Afortunadamente, el camarón silvestre, el camarón de captura, tiene una constitución genética y tiene un sistema inmunológico, puesto que vive en el medio ambiente, que ya la genética de ellos es más fuerte, no está siendo aparentemente atacado. Entonces, vamos a tener, esperemos, una buena producción de camarón silvestre, pero definitivamente no va a llenar las expectativas del consumo nacional, igual para la exportación. O sea, ¿qué quiere decir que tendríamos que importarlo, como decías hace un momento? Sí, definitivamente, Eduardo. Pero esto también va a afectar la economía de casi 50 mil empleos directos que produce la acuacultura en su sector de camarón. Pero también esto debe obligar, y creo en esto se ha tardado nuestras autoridades sanitarias a precisamente ya hacer la declaratoria de emergencia de sanidad acuícola. Se está tardando nuestras autoridades. Quiero comentarte algo y es lo que me preocupa. Mira, desde el año 2009, se sabía que ya en algunos países asiáticos como China, Vietnam, Tailandia, que es el punto de origen, ya se estaba detectando este problema. Sin embargo, pues se tuvo una actitud contemplatoria, no fue agresiva, esta nuestra respuesta. ¿Y sabes hasta cuándo vinieron cerrando las fronteras al camarón que se introduce del Asia principalmente? Apenas en el mes de abril de este año. Híjole. O sea, que dejaron que llegara la bacteria esa por este lado y nos está pegando ahora. Hay muchas sospechas, son varios los factores, ¿no? Pero hay muchas sospechas de que pudo venirse en algunas de este ingreso. Incluso, te quiero decir que el año pasado, el año 2012, se introdujeron, aún sabiendo que ya estaba el problema en Asia, 8,500 toneladas de camarón en diferentes presentaciones aquí en nuestro país. Imagínate nada más como un senador. Oye, nos queda un minutito. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Nos queda un minutito. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué deben hacer en el Senado? ¿A quién tienen que impulsar? Ya estamos haciendo una serie de exhortos a nuestras autoridades sanitarias, es decir, la cabeza del sector, que es Agarpa, Conapesca, desde luego la Cenacique, la COFAMER, para que se tome ya la decisión de hacer una declaratoria de emergencia de sanidad acuícola. ¿Tan graves? Esto va a obligar a que va a activar un dispositivo nacional de emergencia por sanidad acuícola para que la Cenacica lo ponga en acción y se empiecen a dar, que de hecho ya se están dando algunas medidas preventivas, control de la movilización del camarón, medidas cuarentenarias, diagnóstico de campo, rastreo epidemiológico, laboratorio, limpieza, desinfección, destrucción de material contaminado, todas estas medidas, pero de ya. Ya son urgentísimas. Urgentísimas. Señor Senador, se nos fue el tiempo. Yo quisiera agradecerte muchísimo el que nos hayas tomado la llamada e invitarte a que nos acompañes en el estudio para que hablemos mucho más al fondo del tema. Invitarte un sábado, tenemos ahí dos horas de tiempo, que nos agarremos unos 20, 30 minutos y hablar más a fondo. Con mucho gusto, Eduardo. Nada más precisar, afortunadamente estos gérmenes, que tiene la experiencia ya en Asia y en otros países, que no causa infección en el humano. En el ser humano. O sea que se puede consumir sin peligro. Gracias. 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 Gracias.